Bienvenidos a su programa Finanzas con Humor en esta segunda temporada y tenemos de invitado hoy a una figura, un joven alto, grande. Yo pienso que el más grande del edificio rojo, señores. ¡Al Pío! ¿Es Pío o Pío? Es Pío con acento. Pío con acento, pero ya yo me imagino que tú lo aceptas como sea. La nominación de Sobrano dice Pío y ya la medalla. ¿También te dieron medalla a ti? Me dieron medalla a ti, no te dieron medalla a nadie mal. Tampoco te invitaron. ¡Guau! La animada es la única nominada que no tiene medalla, que no tiene nada. La única nominada que lo va a tener que ver del otro lado del teatro, al otro lado de la Massimo Gómez. ¿Y si tú ganas entonces? ¿Qué va a pasar? No, porque realmente está nominada la producción de Un novio para mamá del Anillo Films, pero no estamos nominados los actores de la película. Pero nada, pensé que me iban a invitar. Tranquila, yo voy a hacer un like de adentro para que tú lo veas. Exacto, exacto. Y te dejo, ve, tranquila. Señores, señores, tenemos a Pío, el mejor conocido últimamente como el besador de Alofoque, de la edificio rojo. El lover boy de Alofoque, mi Diego. No, no, es Salida Pío, el besador de Alofoque. Ah, es verdad. El besador de Alofoque. El besador del edificio rojo. Entonces Pío, del edificio rojo es Pío, es Pío. ¿Cuántas mujeres tú le has dado de baja allá en este edificio? Que yo le he dado de baja, yo le he contado a nadie. No, de baja, ¿tú sabes? No, a ninguna. Él ha roto un brazo. No, a ninguna. Hay dos o tres que yo he querido pisar la cabeza, pero no se ha podido dar. Nada, no se ha dejado. No se ha podido dar, la verdad. Pero es porque ya no han querido. No han querido. Porque yo he tenido todos ready. El cloroformo, la soga. ¿Cuál es tu favorita? ¿Cuál es tu favorita? ¿De las que están aquí? Bueno, aquí nada más estás tú. ¡No! ¡Del edificio! Ah, del edificio son todas. Son todas mujeres chéveres, mujeres chulas. Tú eres y me gustan todas. Todas las mujeres. No, no todas. Yo soy muy selectivo. Si tú supieras, la gente piensa como que yo me la traigo a todo el mundo. O que yo vivo, tú sabes, dando cotorra. Pero yo soy tranquilo. ¿Y los hombres se traigan? Pero Dios mío. Claro que sí. Pero yo no me traigo. Pero yo... Algo que lamento y me identifico contigo y quiero levantar la bandera de protesta, La pérdida de la saguera. Yo también. Ah, ¿qué fue? No. De que... De que te han usado. Ah, claro. Te han usado esas mujeres. Y yo vengo. Ya no usen más, Zapio. Paren de usarlo, por favor. Esos besos. ¡Fri, Pio! Ya, ya. Ya no lo usen más. Ya, por favor. Tengo una campaña que se llama Cotiza tu b******olo. ¿Qué? No, ¿a qué se puede decir? No se puede decir. Claro, cotízalo. ¡Ay, no! Yo tengo una campaña sobre eso. Y en serio, voy a hacer los poloches y toda la cosa. Porque nosotros no conseguimos nada por eso. Porque no lo hemos cotizado. Lo estamos dando muy fácil. Entonces las mujeres consiguen de todo. Y peta, mansiones que casan por el Cotice. Entonces yo tengo esta campaña para rescatar ese Cotice. Y como tú dices, yo soy aquí un usado en este edificio. Porque si yo entro a esta cabina ahora mismo y beso a la animal de una vez, yo voy preso. Cuatro querellas. De una vez. Pero yo he estado en varias cabinas. Cuatro querellas y 19 trompas, por si acaso. Pero si la animal viene y te besa. Si la animal me besa a mí, una risa, un video para arriba. Viral de una... Viral. Muy chévere. Pero no saben cómo yo me siento de usado y quizá de sucio en ese momento. O sea, que si yo ahora mismo me acerco a tu silla y te beso, tú no te dejas. ¿Cómo así? Mira, ya me están amenazando. Yo no sé en quién confiar. Yo no sé en quién confiar. Entonces tengo... Se acabó el Cotice. Entonces yo me... Estoy nervioso. Te quedaste con 35 ticheres hechos. Claro. No, porque espérate. La campaña no ha empezado todavía. Y para uno poder hacer una campaña de algo, uno tiene que ser víctima primero. Claro. Para tú poder hablar de lo que tú estás hablando. Déjame, yo entonces intervení a hablar. Larimal, necesitamos unos views. Tú sabes que el programa está... Gracias a Dios que venía ahora y no contigo. ¡Votámonos! Necesitamos unos views, animal. Un devolv por el equipo, animal. Un devolv por el equipo. Lo que pasa es que ya aquí en este programa nada más te faltó yo. ¿En qué hora? De las mujeres de este programa, de finanzas, nada más te faltó yo. La única que hay, ¿o hay otra? ¿Joni? ¡Ah, Joni! ¡Ah, verdad! ¡Joni! No, verdad que Joni no está asistiendo, pero sí es parte de finanzas. No, la verdad es que yo no busco eso tampoco. Tú sabes, como que la gente... Y me vea como por eso, por los besos. ¿Te entiendes? Porque yo veo besos a fulano. Porque tú eres más de ahí, loco. Yo soy mucho más de un beso. Tu intelecto. Está bien que yo soy un chulador profesional, pero tampoco es porque tenemos que resaltar eso. Exacto. No te vas estigmatizar con eso. Pero vamos a aprovechar que tú dijiste eso. O sea, ¿tú te consideras un buen besador? ¿Te han dicho que eres un buen besador? Me lo has dicho. En esto, vamos a salir de aquí. No, no, no. Lo que pasa es que se ha permitido poner en una posición vulnerable y está hablando cosas que usualmente los hombres no hablan. Porque usualmente tú le preguntas a un hombre y te dice de que, pruébame. ¿Entiendes? No, no. ¿Qué te han dicho a ti? Ahora, ¿tú sientes curiosidad? Bueno, si él dice que es un buen chulador, tengo curiosidad, que me haga cuento y que me dé el testimonio. Mira, saca un vino. ¿Sabes cómo te digo que saca un vino? Mira qué pasa en el animal. Yo siempre he dicho eso. Un amigo mío que, tú sabes, está en vicio, me dijo, oye, ¿qué es lo que pasa? No, él está en vicio. Y él me dijo una vez, si una vaca dice que la hierba es buena, tú puedes decir, quizás sí, quizás no. Pero si dos millones de vacas dicen que la hierba es buena, entonces la hierba es buena. Por eso es que él la consume. O sea, que dos millones de mujeres dijeron que tú ves a buena. En este caso, yo me he creído la película. Incluso yo, estos labios, no se llaman labios, nada. No. Esto se llama la superboquita. Oh, wow. Así es que yo le digo la superboquita. La superboquita. La superboquita. Porque quizás me han allantado, quizás todas se han compuesto. ¿Verdad que sí? Porque uno no sabe. Puede ser. Quizás tienen humas entre todas y dicen, dile esto, dile lo otro. Y ustedes mandan veces de lo que tienen que decir. Pero si yo me considero un buen besador, es de las pocas cosas que me has resaltado en mí, la verdad. Señores, ¿qué programa es finanzas? No, estamos contabilizándolo de eso. Estamos contabilizándolo de eso. ¿Qué programa? ¿Qué programazo de finanzas? Bócame a boqui. Esta entrevista entre Larimar, Larimar y Pío, ¿qué programazo? A nivel económico, cualquiera pudiera pensar, o quizás era antes de esa manera, que bueno, mi hijo quiere ser comediante. Caramba, mi hijo se está condenando a la pobreza. Yo no, yo quiero que mi hijo sea ingeniero, yo quiero que mi hijo sea arquitecto, lo que sea. Pero se veía la comedia como un chiste, como algo para no ser tomado en serio. Ahora hay una generación de jóvenes, como es tu caso, que venden otra imagen y que hay chicos, muchachos, que me lo han dicho a mí, que los admira a ustedes y que están considerando seguir una carrera de comediante. ¿Cambió, Pío, el tema o siempre fue una especie de bulo? O sea, ¿la comedia está dejando dinero ahora o siempre dejó o es un tema de desconocimiento del gurú? ¿Cómo se maneja a nivel financiero en este momento la carrera de comediante? Mira, yo no sé en aquellos tiempos, porque no estuve presente, no sé cómo ellos se manejaban ni cómo lo hacían, pero ahora sí, si tú puedes hacerlo, por lo menos en el área de estando, que es la área que estamos haciendo nosotros, que es con taquillas, que estamos llenados de atro. Porque quizás el comediante de televisión tiene el sueldo y si hacen shows fuera de ahí, ok, pero nosotros nos basamos mucho en la taquilla, entonces depende de la popularidad que tú tengas, el buen momento que tú tengas, tú puedes generar mucho dinero, dependiendo de las personas que te vayan a ver. Entonces yo creo que la gente de los barrios quizás no tiene la oportunidad de ser comediante o no se inclina hacia eso, porque tú eres de un barrio y tú dices, ok, voy a ser comediante y ¿dónde yo me voy a presentar? ¿Qué yo voy a hacer? ¿Dónde me van a contratar? Y más si tú eres de un pueblo, si tú eres de Santiago, un ejemplo, que yo estuve en los programas allá, estuve con Nelson, estuve con los hijos de tuta, pero no hay mucha diversidad. Imagínate una gente que sea de otro pueblo, de Montecristi o de no sé de dónde, se le hace más complicado, quizás tiene el don o tiene el talento, pero no tiene dónde pulir eso y dónde hacerlo. Entonces con el Comedy Club y estos lugares que vienen a apoyar el stand-up, entonces sí se ha motivado mucha gente, incluyendo a nosotros que venimos luego de Carlos Sánchez. Entonces yo creo que sí, que si seguimos subiendo esto y el stand-up sigue como va, la meta es que un dominicano esté llenando estadios próximamente, ya sea Carlos o sea uno de los que vienen de atrás. Un stand-up comedy que llene un estadio como en otros países. Excelente. Queremos hacer un disclaimer de que las opiniones de los invitados de Finanza con Humor son solamente y exclusivamente opiniones de ellos. Aquí nadie ha dicho que Santiago es un pueblo, porque en los comentarios es una segunda capital. No, si tú supieras que... Pero tú eres de Santiago, Pío. No hay un principal defensor de Santiago que yo. Yo peleo por Santiago cuando me mencionan y dicen que Santiago es la capital. Yo estoy en las dos aguas. Hay gente de aquí que dice, no, que es la capital, pero nunca he vivido en Santiago. Yo he vivido en los dos lugares. Y obviamente que el Cibao es mucho mejor para vivir. Quizás uno está aquí por lo del dinero, por el trabajo y por eso, pero la calidad de vida no es igual. Sí, eso es verdad. Pero es un pueblo. Yo siempre he querido vivir en Santiago. No, no, no. Yo te pregunto. No, no, no. ¿Cómo querías tener un pueblo? No, una ciudad. No, tú dijiste pueblo, pero nada, nada. Nos retractamos. Yo siempre he querido vivir en Santiago. Lo que pasa es que de octubre a enero no me quieren ver a mí ahí. Pero yo no entiendo. ¿En Santiago? Yo no entiendo. ¿Por Licey? Yo no entiendo. Yo no entiendo. Santiago es un campo. No, no, no. Pero es PNC, PNC. Perdón, perdón. Santiago es un campo. Pero yo lo veo como un orgullo eso. Es decir, nada mejor que el campo. ¿Por qué la gente? Yo soy de La Vega. Yo nací en La Vega. Y La Vega es un campo. Y es un campo, claro. Pero para mí es un orgullo. Yo, por ejemplo, vivo en Orlando y vivo en las afueras y yo digo que vivo en un campo. Para mí nadie es más bonito. Pero el tema no es ese, es el tema porque es una ofensa. No es una ofensa. Los santiagueros lo ven como una ofensa. Tres, dos, uno, santiagueros. Buf. Lo que pasa es que viene la bomba de santiagueros. Qué bueno. Lo que pasa es que esto se piensa. Claro que es una ciudad, pero ¿cuál es el tema de que sea un campo con la ofensa? Eso es lindísimo. A mí me encanta el campo. Oye, lo que yo siempre digo. Claro. Quizás lo dicen por el campo o por la forma de hablar o lo dicen por la naturaleza. Pero aquí en la capital, yo he ido a muchos lugares por aquí, por los salgarrizos, que son de tierra y hay mucha mata y hay chico y vaca. Y por las Américas también. O el que no le gusta que venga a vivir aquí con estos tapones, esta ciudad, ven a las cuatro o cinco a manejarte aquí en Santo Domingo para que tú veas. Que tú sales y te vas a llevar con barba a tu trabajo. O sea, es dos horas con un tapón. Mira, yo, hablando de Santiago. Oh, qué mirada, qué mirada, qué mirada, qué mirada, qué mirada. Mira cómo, mira cómo ella. No estoy tratando de comprobarlo de la mano. Mira cómo ella, mira la mano. La más parte del vino. No, ¿cómo te fue a Nueva York? Tengo entendido que fue una experiencia súper cool para ti. Tuviste allá cuando el evento del Madison, cuéntame. Ese salto de Santiago, una ciudad a Nueva York. La ciudad corazón. Una ciudad a Nueva York, Nueva York fue súper chévere, súper bien. Incluso en Times Square casi mente unos mexicanos me linchan. Fue muy chulo. ¿Pero por qué? Fue muy chévere porque yo llego y estoy grabando a la gente. El gurú estaba ahí. Entonces, hay una persona disfrazada de Mickey Mouse. Yo no sé quién era. Obviamente tiene el traje. No, tiene el traje, pero yo no digo que no sé quién era hasta que se quitó el traje. Porque yo estoy con esto, con la cámara. Y yo estoy diciendo, señores, a mí me habían dicho que los ratones eran grandes. Pero yo no sabía que eran tan grandes. Entonces, quien tiene el traje de Mickey, se quita la cosa. Y es una mexicana. Y me dice a mí, oiga, no seas tan grosero. Entonces, cuando yo, ajá, qué sé yo, cuánto, güey. Y yo digo, señores, no es Mickey Mouse, es Speedy González. Ay, muchachos. Entonces, ella fue a buscar, oye esto, al pato Donald. A los otros que estaban disfrazados, para que me entreguen a golpe a mí. Literal. Entonces, yo dije, por aquí, y salió el juidero de una vez. Y sentí el ki de una vez. ¡Mini! Al techado. Tú, atrás. Este señor es grosero, decía ella. Yo fui el juidero. Este pinche dominicano. Este pinche. Pero fue muy chévere, porque la gente reconocía a uno en la calle. Y me sentí bien. Digo, cuando tú vas de turista. Obviamente que si tú vas a trabajar, es un bobo. Porque hay que caminar demasiado en Estados Unidos. Y la gente dice, no, que el tren me deja dos esquinas. Pero los dos esquinas, tú sabes que son como ya aquí. Sí, dos bloques. Que aquí ni bloques no es un mínimo. Dos bloques, pero es súper lejos. Entonces, yo creo que así es bueno ir de visita. Mire, ¿y cómo está tu economía ahora? Hablando de todo, obviamente, sabemos que empezaste ahora también un chiste a la vez. Un nuevo podcast con los chicos del Open Mic. Vamos un poquito a la salida del Open Mic, porque yo siento como que hay un limbo ahí de opiniones y de comentarios, que la gente como que no sabe qué fue lo que pasó. Y ya yo he oído tres opiniones diferentes. Tres versiones. Ajá. Entonces, ¿qué fue lo que pasó con el Open Mic? Yo te voy a decir lo que pasó. Cuarta versión. Cuarta versión, ¿cuál es tu versión? Lo que pasa es que hay una versión que no vende, tú sabes. Hay que dar la versión que vende. Porque la versión quizá normal, la gente no se la cree o dice, no, eso no fue así lo que pasó. En realidad, el Open Mic no salió del aire. No fue que nos dijeron, hey, vamos a sacar el Open Mic. Hoy, ya no van más. Santiago quería el horario de las cinco y quería que el Open Mic pasara podcast. A que nosotros solamente grabáramos y saliéramos para YouTube. Todos teníamos planes, como este año vamos para Estados Unidos a hacer show y tenemos cada quien plan individual. También ese compromiso de grabar diario, la mayoría no estaba dispuesto como a seguir teniéndolo del grupo. Porque los muchachos vienen de tarimas de stand-up y esto fue como un experimento. Vamos a hacer un año de Open Mic, que fue lo que se dijo en principio, que el programa iba a durar un año y duró dos años, para ellos probar en los medios y ver como, tú sabes, el ambiente y todo eso, pero no era que ellos son de los medios naturalmente, ellos son de tarimas. Yo sí vengo de medios. Entonces, ¿qué pasa? Cuando pasa esto, que Santiago pide el horario y le decimos que ya tenemos esto, se quedó como en un limbo, pa, el Open Mic no va. Santiago se quedó con el horario a las cinco, parece que iba a poner otro proyecto a las cinco, que al final no salió, se quedó el horario vacío. Eso pasa. Y Santiago luego nos dice que el horario está disponible cuando el Open Mic, si queremos regresar, pero ya tenemos nuestros planes, como te dije. Entonces, al final, lo que decidimos fue dejar la historia de que Santiago quitó el Open Mic, porque así los seguidores ven a Santiago como el malo, como el satanás. Y ustedes como las víctimas, si van a ver podcast. A nosotros como las víctimas, y así seguimos cada quien con otro proyecto. Y lo apoyan en Patreon. Y lo apoyan en Patreon, y la gente le dice, Santiago, fue un maldito, quitó el Open Mic. Al final fue que no nos pusimos de acuerdo de ambas partes, pero no fue que Santiago tampoco dijo, el programa no va más. Pero es verdad que duelen menos los 10 dólares del Patreon, si tú crees que tú estás ayudando a gente que se quedó pobre sin trabajo. No, quedamos sin trabajo, y Santiago nos botó a todos con unos perros de aquí. Es el corte. Incluso en edición hay que poner, Santiago nos botó como unos perros aquí. Yo porque vine allá abajo, Santiago, Osuna, ayúdame. Allá abajo. Y Santiago, entonces me dejó aquí produciendo el programa Los Ediondos, y ahí estoy tirando para adelante. Háblame de eso. Tú habías producido anteriormente, es la primera vez que produces, pero además producir un programa Los Ediondos, ven. No sé si mi olor dijo algo, pero oye, ¿qué sucede? Yo nunca había producido nada que no fuera mi humor, ni que fuera lo mío, ni lo que las rutinas que yo hago en radio. Nunca. Pero Santiago, me llamo y me dice que, oye, yo quiero, tengo un reto para ti, quiero que produzca ese programa. Y yo dije, pero guau, yo nunca he producido radio. Pero yo sé que tú puedes hacerlo. Y digo, ¿y para cuándo es? Y para la semana que viene. Mucho más todavía. Entonces él me dio como los lineamientos de lo que él quería, y yo dije, bueno, vamos a lanzarnos. Aparte de que le suma a mi currículum, es algo nuevo, y nada, un sueldo extra. Porque yo voy hasta ahí produciendo Los Ediondos, estoy con un chiste a la vez, estoy haciendo los shows, y al mismo tiempo con mi proyecto que le estoy dando forma, y viene por ahí pronto que no lo había dicho y lo estoy diciendo aquí. Y ha sido todo un éxito, Los Ediondos, y me gustaría saber, estuvimos aquí conversando con Nabil, escuchamos su perspectiva. A mí particularmente me agrada ese proyecto. No sabía que era el productor. Nabil, que es la cabeza del proyecto, porque siempre está con la frente en alto. Sí, la cabeza del proyecto. Muy en alto. ¿Qué concepto pensaste o qué ustedes socializaron de cómo debe ser Los Ediondos? ¿De qué tipo de contenido se debe hacer ahí? Oye, lo que pasa, yo vengo del barrio, yo vengo de Ocampo, quizás, como dirías tú. Tú eres como Mark Wahlberg. Gua, gua, gua. No gua, gua, gua. Sí, lo que pasa es que sucede así, porque él es gua, gua, gua en inglés. Y se dice gua, gua, gua. Lo que pasa es que yo vengo de Gurabo, y yo trabajé mucho tiempo en un programa que se llama Los Hijos de Tuta, un programa que es picante y qué barrio y qué calle, full. Lo que pasa es que yo vengo al Open Mic y yo entro quizás con Elias, Stalin, que son más popis, que sí son popis. Sí. Entonces la gente me ve o no sé como me asocia con popis. Y Miguel que no sabe qué es. Exactamente. Miguel quiere ser dominicano. Miguel es el único haitiano que habla como dominicano y parece jamaitino. O sea, no sabemos lo que es Miguel. Entonces, ¿qué sucede? La gente me asocia de una vez, pero Santiago y Ailo y quien me contrata y Melvin de León saben el background y de donde yo vengo del programa y saben la cantidad de suciedad que yo puedo hablar y hasta dónde yo puedo llegar. Entonces, Santiago, por eso me da el alineamiento de los hediondos. Tiene que ser un programa de barrio, tiene que ser un programa que la gente se identifique con él. Tiene que ser que la cosa que pasa en el día a día del barrio es un programa enfocado a la gente de los minas, a la gente de los barrios. Muy bien. Que los muchachos se entretengan y que les gusta la gente que fuma vapor, la gente que les gusta la discoteca, la gente que les gusta el fronteo. Ese es el enfoque de los hediondos. ¿Y por qué vamos? Sabes que precisamente hablando de eso, los hediondos han dado muchísimo de qué hablar porque la verdad es que han creado muchísima polémica, pero tú no has estado exento de la polémica tampoco. Te vimos en algún momento que hubo como un temita con el open mic discutir con algunos miembros de ese entonces de aquí del edificio rojo y específicamente quiero hablar de Ana Beato porque fue la que más me llamó la atención porque como es una chica y todo lo demás, ¿qué fue lo que pasó con Ana y por qué tú le diste ese rempli mazo? Lo que pasa con Ana fue que cuando yo tuve el encontronazo con Cristian Casablanca, ella estaba en el programa Generación a los poques. Tuviste un problema con Cristian pero quizás no se llevó a mí. Bueno, ha tenido un programa con nadie. No, Cristian, un alma de Dios, yo no entiendo por qué. No, no estoy entendiendo, pero revisa. Entonces, sí, yo estaba mal, yo me autoanalicé y dije, wow, cometí un error, de verdad, maestro, ya tú sabes, tan acertado en sus comentarios como en sus números. Pero la cuestión no es esa, la cuestión es que yo... No lo dije yo para que no me haga un video. Que no, y me está punchando por abajo, señores. Aquí, tengo que decir que gracias a Gilbert, el único programa que tiene un teleprompter con lo que tiene que decir los invitados ahí delante. O sea, aquí va pasando todo y yo déjame ver lo que dice. Ok, que se continúe. Para que ahorita vuelva a repetir de que Santiago te votó, que no quedó limpio. Ah, lo voy a decir. Sin la voz de ustedes. Culpa de ustedes, comunicado de la prenda, déjalo corte limpio. Mira qué sucede, que cuando Cristian Casablanca dijo que nosotros no servíamos, tú puedes decir, a mí no me gusta el humor o no me da risa a fulano y yo te lo acepto. Pero cuando tú dices, no sirve, ya como que, ¿verdad que sí? Y menos de la plataforma tú trabajas. Yo no puedo denigrar el trabajo de otra gente si yo tampoco he ido a un show, ni he visto lo que hacen. Entonces se puso a hablar y Ana Veada estaba detrás como de segunda. Entonces yo la estoy viendo. Y digo yo, pero tú no hablas, pero si te ríes, ok. También estoy viendo a Denise que está ahí como que tira la piedra, como que inconga la mano y tira la piedra y como que están ahí los dos, Cristian que no está dando funda, pero ellas dos están ahí de corita. Entonces cuando yo llego, los tigres son tan buenas, tan buenas personas. Stalin y Elia que cuando les enseño yo el corte, ¿ustedes vieron eso que acabando de llegar? Me dicen ellos, ah, no le acaso a el maestro, acaso a fulano, que sí, ok. Yo dije, no, no, yo voy a responder. Si ustedes no quieren, yo voy a responder. El programa de López Maestro es de humor, no es de eso, pero quizás ellos creen que nosotros, porque lo que hacemos es reír, quizás nosotros, ¿verdad? Que no somos de nada. Yo voy a responder. Entonces yo cogí el mando y ahí yo respondí y le hice un roast. Ajá, y ahí que me acrician, llevó a Ana Beato, llevó a Denise, entonces ahí fue que empezó lo de la polémica, pero no era nada personal con ninguno de ellos, en realidad, ni con Ana Beato. ¿Pero tú sostienes lo que dijiste de Ana o cambiaste? No, Ana Beato, yo le dije a ella, Ana Beato es muy bonita, Ana Beato, y yo le dije a ella, si tú sigues como tú, vas en 15 o 20 años quizás, te puedes convertir en una de las comunicadoras que puedas formular una oración completa con sentido, incluso, y durar hasta más de un minuto hablando corrido sin que nadie te interrumpa y que tenga coherencia, eso se puede lograr con el tiempo. Y yo le dije a ella, mira Ana, tú puedes hacerlo, nada es imposible, parece distante. Yo te estaba dando una oportunidad para que tú te reivindicaras. No, yo dije a ella, parece muy distante. No, mentira, yo grabé algo con ella recientemente, es una niña muy trabajadora, muy trabajadora y que tiene mucho futuro y como bien tú dijiste, todo el que se educa y se prepara puede lograr cualquier cosa y ella ya tiene muchísima gabela porque la gente la quiere, la recibe y la consulta. No, y hay una realidad también, hablando a favor de Ana y de Denise, imagínense un programa con Santiago haciendo un monólogo y el maestro al lado que habla más que, ¿quién podía hablar? ¿Cómo usted puede entrar? Ahí no hay manera de entrar. Entonces Denise, que tiene mucho más experiencia que Ana, ¿qué le iba a quedar a Ana? Ana, eso es lo que podía, oh, sí, no, lo que le iba a quedar a Ana. A mí me gusta Denise porque Denise es, bueno, en cocina hay un término que no lo voy a decir, pero no se puede decir en YouTube, pero básicamente hay unas ollas que se le dice que tienen el pesado, el fundillo, el fundillo pesado, que son de fundillo pesado, que eso es, significa que son ollas que tardan en calentar, pero que cuando calientan te lo queman todo. Ya. Entonces Denise quema por abajo, lo que se le dice es quema por abajo, ella quema por abajo como tú dijiste, ella se ríe, y de un momento muy bonito, me dice, ¿o qué? Tira un rempli mazo, pero te lo dice con una caratada angelical, que tú. Y tú como que eso lo dijo ella, pero ya yo la conozco. Una pregunta, Pio. Siguiendo con el tema del humor, nuestros grandes comediantes históricos, Freddy, Kim, Borug, esa generación, no hablo de esa generación específicamente, primero, le sacaron mucho provecho a los temas políticos, mucho provecho. Yo veo que la generación de ahora casi ni tocan los temas políticos para humor. ¿Qué ha pasado? Estamos en elecciones, ¿cuál es el miedo, viejo? No, no hay miedo, en realidad, no es que yo tenga miedo de alguna promo que yo vaya a hacer de un político de eso, ni mucho menos, algunas tarimas que me toquen animar. El miedo es a perder la audiencia. No, si tú supieras, no es perder la audiencia. Pero es que Cookin hacía Balaguer, viejo, en los tiempos de los 12 años. Estamos hablando de un ciudadano comprometido con la política que sabía, que saben los muchachos de ahora. tú le estás diciendo ignorantes. Yo estoy diciendo que las generaciones nuevas no están comprometidas políticamente o quizá los muchachos que sigan saliendo de la política. Exacto, es humor, es humor. Vamos a ver qué dice el entrevistado. Mira, hacemos siempre chistes de política. Lo que pasa es que uno no lo hace para las redes, uno no lo hace para los shows, tiene que irte para los shows. Porque el que esté en el show, oye, no solo que la pagues, el que esté en el show, entiende. Yo he visto varios shows de ellos, no uno, varios. No me hagas hablar, no me hagas hablar. Te han pasado el link, Randy, abusador. Oye, ¿qué pasa, Gil? Le han pasado el link o me digo, en cualquier otro escenario, la gente entiende que es un contexto de humor. Si yo agarro ahora mismo y con un corte de eso y lo subo a mis redes, posiblemente la gente no lo entienda, o sea, o la gente que es de la política y vayan a bombardearme con hate el Instagram o lo que sea, aunque a mí no me importa eso. Pero al final, nosotros quizás es por eso que tú no lo has visto, pero sí lo hacemos. Incluso yo apoyo mucho a la política. Yo apoyo a todos los políticos, por ejemplo, de Santiago, que ahora a nosotros no fue mal en lo que fue lo de la alcaldía. Pero yo siempre he apoyado a Abel Martínez. Yo siempre lo he apoyado abiertamente porque yo entiendo que Abel es un hombre de la comunidad. No. Pío, no. Que se enfoca mucho en todos nosotros y no solo eso. Al final, no es el PRM, al final no es el PLB. Abel es el candidato más sensato porque al final, él es el partido. No estoy de acuerdo. Que el partido sea él. O sea, o sea, que representa. O sea, Es representa. Exactamente. Él es el partido. Entonces yo siempre... Lo que pasa es que la gente a veces tiende a Martín retar lo que uno dice. Claro, totalmente. ¿Y qué otro político a ti te gusta darle? Darle porque ya mataste a Abel. O sea... No, Abel. Luego de que Abel muera... Yo no soy Caín, no. No, lo que pasa es que... Hay políticos que le han dado mucho contenido a ustedes porque, concha, el Hipólito es mío que lo admiro, lo quiero. De ahí somos los comediantes porque Hipólito es de Burrabo y yo también. Exacto. De ahí que somos nosotros. Pero Hipólito es comediante. El primero, ese es mi ídolo quien me impulsó a esto. Pero mira, yo creo que... Yo no creo mucho en la política. Desde que yo vi a José Izquierdo escribiendo con la derecha dije yo que hay problema. No, en serio. Un día... Que tú no puedes creer en ellos siempre... Un acto de incoherencia. Un acto de incoherencia. Guillermo Moreno es blanco y tú dices, pero eso no puede ser posible. Señores, nos están engañando. Un día vi una foto de Jacinto peinado con una greña y dije yo, Jacinto, coherencia, por favor. ¿Qué es lo que tú crees que la gente ve en tu show, en ti? ¿Qué tú piensas? No sé si lo has analizado o algún día lo has reflexionado. ¿De qué es lo que atrae de tu forma de hacer comedia? Quizás que yo soy de bocado, entonces yo no mido como ese régimen de consecuencias. Porque quizás hay cosas que yo entiendo. Yo sé que estoy sobre el humor. Hay muchas personas que lo cogen en serio. Y quizás yo digo las cosas que las personas no se atreven a decirlo. Entonces, como dice Elías, Elías entiende que yo tengo como el privilegio del bufón, como dicen, porque al bufón en los tiempos del rey le daban el privilegio de que él podía relajar con todo el mundo, incluyendo al rey. Y el rey no lo iba a castigar por eso, porque ese era su trabajo. Entonces, yo tengo como ese privilegio dentro del coro, dice Elías, porque hay temas que si otra persona lo toca, la gente se ofende. Pero cuando Pío habla, puede ser de cualquier tema, la gente ya lo está esperando, está como predispuesta a que yo tenga esa lengua suelta. Entonces, yo creo que eso es lo que a la gente le gusta, de que yo puedo, el humor negro y de que yo puedo tocar cualquier tema. Tú de mí puedes esperar lo que sea. Tú mismo te ríes porque tú dices, ay, que ese Pío es así. Y quizás yo estoy diciendo una barbaridad, pero tú dices, es que es él. Y que a veces yo no sé si tú estás hablando en serio o si estás hablando con la intención de hacer humor. Claro. No, me ha pasado. Y a mí me ha pasado también. Por ejemplo, con mujeres, yo le digo a la Arimar a la misma, la Arimar, quiero chula contigo. Un ejemplo. Un ejemplo. No es que sea verdad, ni que sea verídico. Un ejemplo. Yo diciendo, un ejemplo. La Arimar, quiero chula contigo. Y la Arimar dice, wow, pero tú si eres gracioso. Y yo te digo, no, relaja la Arimar. Y en serio, ¿qué lo dice? Cualquiera se lo cree. Yo la Arimar le digo, en serio. Deja tu coro. Un ejemplo. Y tú dices, deja tu coro. Y me soba ese, dique, wow, pero Dios mío, Dios bendiga ese talento. Yo que talento del diablo. Y yo lo que quiero chula. Y yo loco por pisar la cabeza como San Miguel. Como San Miguel, pero no se da, por malito relajo a mí. Entonces también me afecta. Soy un sufrido, ya lo saben. ¿Sabes qué, Pio? Vamos a colindar con el tema de finanzas. Tú bien explicaste que ustedes son más de la ola de stand-up. Pero sabemos que el stand-up no todo el tiempo ni tiene lugar para presentarse y se hacen shows que se repiten por una cantidad de tiempo. Pero ustedes son como el que vende casa y el que es la gente inmobiliaria que puede durar tres meses bien y seis meses sin ver un peso. ¿Cómo tú te organizas económicamente sabiendo que tus ingresos fluctúan en ese sentido? Bueno, yo a nivel económico soy como se la para. Yo me la paso improvisando. Yo creo que mis finanzas son un circo porque haciendo malabares que estamos. Pero, oye, ¿qué sucede? Ahora es que estoy aprendiendo a organizarme financieramente porque yo lo que hacía era, ok, entra dinero por aquí, entra por esta vida, entra por... Yo vamos a resolver... Yo siempre tengo prioridades en la vida, en todo. Ajá. Hay prioridades. O sea, que son la familia, que tengo que resolver, que tengo que pagar las casas, tengo que pagar los recibos, tengo que hacer... Ok, bien. Luego de ahí vamos a ver qué queda. ¿Y con eso qué hacemos? Obviamente que mientras más tú ganas, más gastas y ni cuenta te das en qué se fue el dinero. Pero me estoy organizando, estoy pensando en hacer inversiones. Santiago está ahora mismo... Estás ahorrando. Estoy ahorrando. Santiago está en crecimiento. Como pueblo, quizás se convierte en ciudad, de híjole animal. Entonces, pienso... ¡Qué cosa! Como está en crecimiento, ya por el monorreal y por todo lo que se está haciendo, pienso también invertir allá, comprar un solar, y empezar por ahí. No te acabo en precios, Santiago. Exactamente. Y nada, me estoy organizando, la verdad, me estoy organizando ahora. Porque en estos tres años que tengo aquí, bueno, dos años y un par de meses, en realidad es que estoy viendo mucho más dinero que el que había visto en toda mi vida. Entonces, aunque yo no soy de desrochador, ni bebo, ni tomo, ni fumo, ni mi yecto. Entonces, creo que me va bien. ¿Tú sabes lo que a ti te falta para organizarte, Pío? ¿Qué me falta? Una pareja. Usted ha sido muy sinvergüenza con esa situación, mi hermano. ¿Quién es que le hablo de una casa? Usted anda besando a todo el mundo. Una pareja te va a ayudar a balancearte, a equilibrarte y necesita ya, mi hermano, romper esa soltería. Ya, suelta, ya gozaste mucho, besaste mucho. Endereces, hermano, y tenga una relación, bro. ¿Cómo pueden decir que se van a retirar después de haber besado a Johnny Estrella? Oye eso. Dime. Oye eso. Oye eso. Esos son los consejos que da siempre el amigo tuyo que está jodido y quiere verte igual que él. Cuando un amigo tuyo te está invitando al matrimonio, él mismo, ven a donde yo estoy, cae en este hoyo, ven, sufre lo que yo sufro porque a él le duele de que yo estoy así y que él está pasando las mil y una. Eso es lo que pasa. Pero ese mismo es cuando se borracha, agarra y te dice, Pío, no te cases nunca, que estás desgraciado, me tienes alto. Entonces, tú ahora quieres arrastrarme para allá. No, déjame que yo estoy feliz. Mira como estoy con gurú de este lado. Mira como estoy con animal de este lado. Aunque Santiago te votó. ¿Eh? Aunque Santiago te votó. Santiago, me siento muy triste, de verdad. Dejaste a mi madre y a mis cuatro perros sin comida, casi mente en la calle, gracias a Melvin de León que me rescataron luego de verme allá abajo por cuatro, cuarto día consecutivo, pidiendo. Yo me la enganchaba de los pies al animal como un perro. Ay, el animal de dentro, me para. Y al final, tú nunca sabes, nunca vas a ver lo que duele, que tu tarjeta tú le des y que la puerta no se abra. Eso solamente lo sabemos yo y Brito en este edificio. Gracias, señores. Gracias, tío. Nos vemos en la próxima entrega de Finanzas con Humor.